Sí, incluso ya se traían las peticiones correspondientes y ahí por autorización del alcalde y ahí tomándolo en cuenta se va a hacer la adquisición del equipo de protección para los elementos de bomberos, ya se hizo la licitación ya se va a hacer el pedido en su momento de lo que tenga un conocimiento, se le va a comprar a todos los elementos su equipo de protección, lo que cabe, casco, chaquetón, botas, pantalón, guantes, todo lo que es su equipo completo De 54 elementos, todos los que se encuentran en nómina, se les va a entregar su equipo de protección ya se les entregó su uniforme de faena y ahorita ya se hizo la petición y ya se autorizó la compra de este equipo